Llegaste sin avisar Dejé la puerta medio abrir Por el miedo de enfrentarme a mi reflejo Pero al verme en el espejo simplemente sonreí Porque aquí estoy, nunca me fui Tengo una maleta llena de recuerdos Tengo la esperanza de quien vence al miedo Hoy, como siempre y como antes Dando pasos de ginante Solo miro hacia adelante por si llega el frío Tuve mucha suerte descubrir lo que es querer y competir Que más de mil razones una canción por escribir He visto el agua correr Los rincones con más luz que he imaginado Me he abrazado muy, muy fuerte por si llega el temporal Porque aquí estoy y voy a estar Tengo una maleta llena de recuerdos Tengo la esperanza de quien vence al miedo Hoy, como siempre y como antes Dando pasos de ginante Solo miro hacia adelante por si llega el frío Tuve mucha suerte descubrir lo que es querer y competir Que más de mil razones una canción por escribir No negaré haber sentido pánico a caer con los dos pies Busque el valor Busque el valor La fuerza de cien bares, mil volcanes y un ciclo Hoy, como siempre y como antes Dando pasos de ginante Solo miro hacia adelante por si llega el frío Tuve mucha suerte descubrir lo que es querer y competir Que más de mil razones una canción por escribir Una canción por escribir Una canción por escribir Una canción por escribir Una canción por escribir